Este es R.H. Davi. Preséntense. Yo soy Martita. Martita. Yo soy Sai. Sai. Y yo soy Sergio. Sergio. Y yo me bajas. ¿Quién eres? Kiwi. Y Kiwi. ¿Queréis que abramos esto, gente? ¿Lo abrimos o no? ¿Sí o no? Uno más y lo abrimos. Uno más y lo abrimos. El primero que salga, que saque. Legendaria Gana. Martita. Martita. Que se vea, que se vea. Cerca de aquí. Andeguineris. Cruelty de R.H. ¿Qué es? La skin de R.H. Está tocado. Pero al fin. Mira el Kiro. Vergonzoso, gente. Tocó el mismo. Qué gordo el Kiro, eh. Nadie sacó especial. Es marcelonia. Es marcelonia. ¿Vas a decir quién es Sergio o no? Que te lo diga, Martita. Mira. La piedra de Caguay. Pero qué poca emoción has dado. ¿Ya la advierto? Toma. Le tocó esta castaña. El prima con derecho rojo. Oye. Ojo. Ojo. Mira. No hay especial por ahora. Es bonita, eh. A ver, a ver. A ver. Me tocó. Esta castaña. Gente. Salen cartas también. Que no estamos enseñando. La verdad. Mira. Salen cartas, pero nos da un poco igual las cartas, ¿no? Me tocó a mí. Sí. Voy a sacar especial. A ver. Un poco igual. Esta. Esta, esta, esta. Abro esta. Es la misma. Como si, como si era misma. ¿Qué es la misma? Así se hace un poco penigente. Es la emoción. Escondite. A ver. Primero la pierna. Patas blancas. Es una verdad. Es Stamble Droid Stamble Droid La mejor por ahora A ver, a ver Especial gente Confía en Sergio Confía Confía Vale, vamos a hacer una cosa ahora El primero que saque una diferente gana Un punto para Sergio Dale emoción, Sai Dale emoción, Sai Si sale una diferente, punto para mi Hombre es al poder Le damos emoción ¿Quién es el muchacho? Mira, Vi Mira, gente Las patas Otro Uy No, igual Gente Punto para mi, otra nueva Vida Vida Hola Martita No es legendaria Es especial Bueno No Mira, mira, mira Mira como palpa Legendaria, ¿no? Es legendaria, gente Punto para Sergio Nos está humillando Diferente Diferente A las que tenemos Otra vez Qué pesado Los RH Qué pesado Skin de RH Otra vez David, va por ti Skin de bot Me toca a mí Esta es buena Esta es buena Esta es buena A ver Mira, mira, mira Mira, mira Va a ser diferente esta Tiene mucha cabeza A ver las patas Otra vez La skin de KW Sí Es mala Es mala Igual hay más La han manchado La han manchado Martita, increíble Gente Sí Otra Repetida Si Sergio Gana otra vez Nos humilla Nos humilla Como sea nueva Nos humilla Otra vez David Pesado No David David No No Ojo Otra vez Mira 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 No Poca Poca David Por poco Es Vaya Que me la tiene El amarillo Esta Esta mola Esta muy bien hecha No, no, no David Que no salga Que no salga Que no salga Que no sea amarilla David David Que vas a venir No te das No, no, no Otro Ven a mí ¿Qué le hacía? No No Es que ahora no va a salir Todas repetidas No ha salido Ojalá 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 ¿Quién ha dicho eso? No ha salido No ha salido David Bien Tranquila Es buena Otro punto Para Sergio Otro punto Para Sergio Nada, nada Esta mola De pocas ¿Va a abrir kiwi una? No nos da emoción No nos da emoción No nos da emoción Otra va que yo Otra que mi Verdad De coña Por tu culpa Kiro Es un poco Kiro Es un poco Kiro Es verdad Si le sale Una diferente Gana a las chicas Diez un poco Diez un poco La gente que te trae Esos pies salen El viernes No me lo creo Te han hecho la delirbo A ser No, no, no El chacón ¿Cómo que me voy a hacer aquí? Ganamos Sergio Que han puesto todo Los chicos ganan Sergio Hemos ganado Bueno ha ganado La verdad yo me he puesto Lo medito Creo que no va No te veo Como que me voy a hacer aquí No te ver No te veo Te veo No te veo 9 Desde la de la Stephenia Otra que me he puesto